Yo nací, crecí en el barrio, chico normal por el vecindario Me volví un MC y lo que aprendí, hoy lo canto en el escenario Yo nací, crecí en el barrio, chico normal por el vecindario Me volví un MC y lo que aprendí, hoy lo canto en el escenario Yo nací en el barrio, donde decían que era imposible Más seguir tu sueño, más que sufrirte a ti creer Ahí nadie confía de mí para hacerme sincero Yo en el barrio represento a quien es el mejor rapero Mi barrio era tranquilo, nada que ver con pistola Se me perdían con los puños y las toras Yo nací en la calle corriendo tras un valor Veinticinco años de suceso y comunes y sobrevallo Yo nací en el barrio y aunque me risparen en la pierna Puedo morirme yo, pero mi música es eterna ¿Tú qué me pasas con nadie? Yo no sé, sigo con mi planta perro Que es capaz de ser mis retras No hay piñacales como sacos de arena Quería mi parte del paseo, le decía que la tema Tú que me va a ganar de buena visión Yo nací en el barrio, chico normal por el vecindario Me volví un MC y lo que aprendí, hoy lo canto en el escenario Yo nací, crecí en el barrio, chico normal por el vecindario Me volví un MC y lo que aprendí, hoy lo canto en el escenario Yo nací en Brooklyn, yo soy de la frontera De lugares sonoras donde la poesía es callejera Había el limón dentro de mi diversión saquina Yo sé por las letras, nací en una línea Hoy vine a darle duro, desde este empuro Soy mi espalda mojada de que todo busque a mi mejor futuro Te lo juro, me importa el puto tiempo Llegaré a cumplir mis sueños si no puedo en el encuentro Hoy vine a darle fuentes como un viril Hacer los que le vienes pa' arriba como el chiquilodín Hacer que vienes cuando pasen como el perro Cuando flora bajo sucio como el que una maquina Me dejará, me matar, me suele que solo critiquen Por mi yo soy con el vieja, cuando yo estoy No me preguntes como lo hago de esa forma Que yo lo entiendo, así lo pierdo su verdad Yo nací y crecí en el barrio, chico normal por el vecindario Me volví un MC y lo que aprendí, hoy lo canto en el escenario Yo nací y crecí en el barrio, chico normal por el vecindario Me volví un MC y lo que aprendí, hoy lo canto en el escenario Yo nací y crecí en el barrio, chico normal por el vecindario Me volví un MC y lo que aprendí, hoy lo canto en el escenario Mira mi gente Mira mi gente Todo mi cariño